El cáncer puede tirarte el cabello, pero no te puede invadir tu alma, ni puede quitarte la felicidad, ni puede quitarte a tus seres queridos que te ayudan a salir adelante, porque tenemos que echar mano de todo, y sobre todo del cariño y del valor de quienes nos acompañan en una lucha de una enfermedad. Y los felicito porque son una gran familia de médicos, de enfermeras, de padres y madres de familia, pero sobre ustedes los niños que luchan todos los días por sonreír cada día. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.